Antes de empezar el juego de Black Tail, un cuento de plaga, pues vamos a deciros en plan que ya está disponible la saga de Narconde, son unos cuantos capítulos, está hasta el capítulo 1, que la acabo de publicar hoy, y también está Garway, The Dimension of Darkness, que también está disponible, solo hasta Save to Freedom, el 19 va a haber de este mes, de 17, en plan hoy 17, creo que lo publicaré esto el 18, o sea mañana, de cuando estéis viendo este vídeo, será publicado The Astral Legend, y a lo mejor otras del Dios del Mal, la saga de Narconde, hago un poco así de medio spam antes de empezar, y os lo dejo en la descripción, porque de momento, Grixie, no sé si funciona o no, así que, mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, creo, ya voy a quitar esto, sí, señor, ahora sí, Ah, sí, esto es más importante, no sé por qué no captura el juego Hola, ¿captura o no captura el juego? A ver, sí, creo que debería, ahora, ahora sí que lo está capturando, ahora sí, bueno, pues, vamos con el jueguecito, de Plague Tale, ya hemos hecho un poco de medio spam, y ni siquiera es spam, porque es mi canal, eso primeramente, vamos a continuar a ver ¿cómo continuar? lo voy a poner al máximo de esto, porque ya sabemos que va un poco lento las cosas como son creo que se veía bien igualmente o sea, en YouTube, más o menos se veía al menos todo es decir que no hemos perdido nada Grixie y su hermano pequeño, Hugo, han perdido a toda su familia durante un ataque de la Inquisición para capturar a Grixie, apenas conoce a Hugo, ya que ha crecido al margen del mundo exterior debido a una extraña enfermedad ahora ella debe llevarlo a laurentius, un médico que lo trató que le trató sería, que le trató en su día ese lo está mal porque es complemento indirecto es a él a quien le tratan por lo tanto, sea él o a ella es le ya una vez dado un poco de lesiones de ortografía vamos a ver si se carga de una a 60 veces que esto ya sabemos que carga 10.000 años después estoy en la habitación voy a jugarla ya está va un poco lento no tengo una idea Hugo tengo piedras ¿serio? ah si, si que tengo Hugo no sabe que su madre está muerta o sea que nuestra madre está muerta o sea, no tiene ni idea o sea, no tenía más pajotera idea no sé si igualmente a lo mejor ponerlo un poco más dos gráficos o sea, está tan bien pero ya sabéis a lo que me refiero va un poco lento y hace más que está al 50% eso también ahora lo modifico no os preocupéis a 1080-1024 lo aplicamos y subimos y subimos un poco esto de aquí porque si no no se va a ver nada al 70% yo creo que está bien a 90% yo creo que me hace a 100% no me deja va, al 90% no vale, vamos a 90% no 0 al 80% tiene que dejarme al 80% al menos vamos si quitas una parte encima no me vas a salir sin la otra o sí ya verás que sí a ver uy que mal bueno os jodéis un poco yo que sé han muerto todos seguro esperas que me está escribiendo mi hermana que aportona espera sí, ya lo sé pero si te quieres morir hijo pero si te quieres morir muérete tú solo aquí hay algo que no esté podrido no en serio no hay nada aquí o sea todo está podrido y todo está mal no es que está todo asquerosamente podrido Dios que asco hay moscas es un poco difícil es un poco difícil tiene que haber gente sí que si no hay gente la puerta está abierta no parece o sea que solo seguramente podamos ir ahí o sea no va un poco lento joder es que ¿cuánto quiere que reduzca el 10%? ¿qué está pasando? pero pero ¿por qué se van? a ver abrame la puerta puto pues nada a ver pelotuda o pelotudo en un c no yo diría sé que estás ahí abrime puto si te abrime la puerta estamos we're wet and hungry what on earth is going on what on earth what breaches oh you're British my dear darlin ¿a qué puedo llamar la puerta? Se nota que En plan me quieren Que mosca les ha picado Que usted va a tener en plan Pone que mosca les ha picado Pues ninguna porque las moscas no pican Jaja Esto no tiene sentido O nada de esto tiene sentido En general Hugo que te pasa ¿Tú sabes acaso que enfermedad tenes? ¿Cuál echaba humo? A ver A ver A ver que no veo En fin podemos beber agua al menos ¿Escucho agua? Ah es que sonreo Bueno Concha de la lora ¿Qué más hará? Cuando tienes sed Bebes hasta del pozo Pero que he hecho Soy nazi Pero que he hecho ¿En serio? ¿Me viste que salte? ¿Pero por qué quiere que salte? O sea bueno ¿Por qué quiere? ¿Para colarme? ¿Me voy a colar en una casa? Tengo esa osadía La he matado No me jodas que he matado a una gallina La voy a matar también Mira Mira como pasa por tus gallinas Es que le importa un pepino Que es que le importa un pepino Sus gallinas Le da igual ¿Y qué hago? Porque es que Llamo y no quieren que vaya ¿Alguien es doctor? ¿Hay algún doctor en la sala? Yo soy doctor Soy doctor en filología En Filología inglesa Si me lo he cogido yo En fin Jabón A ver Nada ¿Me puedo comer alguna gallina? ¿Me la puedo cocinar a menos? ¿En serio? ¿No me deja apuntar a la gallina? No me deja matar a la gallina Ni lanzar piedras ¿Por qué? ¿Cómo estará? ¿Qué poca Qué poca interacción ¿Eh? Así no Así no Pues este pueblo No es pequeño ¿Eh? Entonces Es que No hay nadie En este pueblo De mierda Que asco Es como mi pueblo Pero peor O sea En mi pueblo Igualmente Son viejos cachondos Pero bueno Al menos Hay alguien Viejos verdes Pelotudos No 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 Es que no Ay Pues yo no No sabía Qué significaba Eso Realmente Me viene bien Saber Que si hay una Está La cruz de Jesucristo De X Aquí marca el lugar Pues no Aquí no se puede pasar Porque no Lol Escucho Que alguien Está peleando Con alguien Vale No viene de aquí Viene de allí No se si bajar Un poco A lo mejor Por la lentitud Que va No por otra cosa Capaz De alguien Dice En comentarios De Menudo Ordenador De mierda Que tienes Yo que se Bueno Cualquier Pinieta De mierda Mira Comenme los huevos Le digo Comenme los huevos A ver Si tienes Suficientemente huevos Como para comérmelo Esto a mi Eso no me ha sido Una pelea En plan De Apuñetazos La lucha o muerte Con cuchillo Si Lucha o muerte Con cuchillo Ostras Cuchillo S ¡Suscríbete! ¡La peste negra! ¿Pero cómo voy a buscar...? Seguramente... ¿En serio? Pero si... Hay alguien... Patético ¿Qué quiere? ¿Que le lance una piedra? Le lanzo una piedra Vale, esto... No puedo pasar... Ah, vale, es para omitir... Vale, vale... Esto ya hemos visto... Venga, que omitelo... Toma, te puedes hablar... Eh... Pero si le he dado... Pero si le he dado... Que falso... ¿Y qué hago con ellos, entonces? ¿Me los como? Con patatas... No, en serio... ¿Qué hago? A lo mejor es por aquí... Por donde tengo que ir... Vale, no sé... Son invencibles... Así que... ¡Ah! ¡Sí! ¿Pero dónde? ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómeme los huevos! ¡Hijo de puta! ¡Cómeme los huevos! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Saben a huevo! ¡Ah! Vale... Saben a huevo... Ah, vale... ¿Cuál fue ese ruido? A ver... ¡Vamos! ¡Shh! ¡Es solo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuckin' set! ¿Y ahora qué? ¡Nos vemos! ¡Shh! 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 ¡Mierda! ¡Fuckin' set! ¡No! ¡No de esa camino! ¿De dónde vamos? ¡Vamos! ¡Rájate tan rápido que puedas! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¿Dónde voy? ¡Ah! 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 ¿Y eso para qué? Sí, pero no entiendo ¿A dónde quieres empujarlo, hija mía? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué necesitas hacer, hija mía? ¿Algo se tiene que hacer con esto? Eso es seguro A ver ¿Hago así? Ah Entendí Vale A ver No he visto nada De esto, vale Vean piedras Eso quiere decir Que tienen planeado hacer algo Tienen planeado hacer algo Ahí hay algo Detrás ¿Se puede romper? A lo mejor No No ¿Y esto? Tampoco ¿Entonces qué? ¿La cadena no se ve muy fuerte? Pero eso hará un ruido ¿Verdad? ¿Tienes una idea mejor? ¿Se va a sacar? ¿Tienes una idea? Vale Madre mía Ok Y es esto Escapar de sitios y Y ya está Madre mía Es que yo no quiero Hay alguien No sé Si es que yo para que vengo aquí A ver Tenemos un otro ruido Si bueno Tengo un jarrón Si eso te sirve Ya sabes Si estuviera en directo Seguramente Estaríis diciendo cosas O no Seguramente estaría solo Si es que yo para que vengo Para que me lynchen Con hordas Intentamos no hacer ruido Mierda Espera Espera Se ha posado ¿Para qué no? ¿Para qué no? Venga ¿No? ¿No es por aquí? ¿Por dónde entonces? Ah no Ah por la escalera Joder ¿Qué es eso? Seos ciego Pero tú Mira te da tiempo Tengo que poner el lado Por este supongo Pero si Ah Bueno No veo nada Con la planta Pues si He subido No hay espacios Para subir ¿O qué pasa? Joder No Mirad ¿Eh? Mirad Lo que sirve Para esta ¿Pero cómo quieren Que suba? Si no me dejan Si no me ponen Espacio Ni nada Pero si Pero ¿Cómo quieren que suba? Si es que es Torpe hasta para eso Pero si es que No No agarra Ni nada O sea No No da ni a la E Ni ¿Cómo quieren que suba por aquí? Si no me dejan ni coger Nada ¿Qué hago? ¿En serio? Que no me deja Tío Mira ¿Vosotros veis algo? Bueno Claro No soy indirecto Claro que no veis nada A veces Me queda Trancado Que no puedo Hugo Algo útil ¿Pero qué hago? Ay Dios O sea Voy a buscar cosas O algo Porque este niño No me ayuda ¿Qué coño? Es que no hay nada Sí que me ayuda A subir Pero no entiendo ¿Pero qué hago? Pero si es que No me deja subir Si es que No me deja subir ¿Qué hago? ¿El qué? Si no me... A ver No me... No me deja subir aquí No me... A lo mejor es que Tengo que destruirlo Esto Aquí ¿Yo qué sé? No Que no Si no puedo Hola Todos De vuelta Esto tengo que editarlo De alguna u otra manera Y ahora va Es que ahora va No entiendo tío Es que No entiendo No entiendo No lo entiendo tío Esto voy a editarlo Hasta donde Lo he podido Donde me ha trancado Voy a sustituirlo Y no sé Qué asco Qué asco De que hubiera ido mal O sea en serio Qué cojones Yo qué hago Y ahora qué hago No entiendo ¿No? Un rat Lost His Mind When His Kid Died Look out Learn Innocent People Chase Kids Meanwhile The plague Spreads Through The village ¿Sería? 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 Le doy la cabeza Le doy la cabeza No puedo dar Forerras Llora En serio En serio ¿Saben que ha venido desde ahí? No desde atrás Es que la verdad Igualmente como pasó esto Igualmente, o sea, ¿qué hago? No sé Es que odio que no haya funcionado O sea, es que me cabría muchísimo Me cabría muchísimo Me cabría muchísimo que una parte En plan, quería que me iba a quedar Ahí para siempre ¿Y ahí? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Si es que Está mirando ahí Nada más es que tengo un jarrón Pero si no, ¿qué? Voy a lanzarlo muy cerca Luego muy lejos ¿Qué fue ese ruido? Esto está cerrado Esto está cerrado Nada más Nada más Es que ahora vuelve Ahora vuelve ¿Es que skycrow? ¡Que skycrow! ¡Que skycrrow! ¡Mierda! ¡No! No No Venía hacia aquí Sí, pero no quiero el Skechro Quiero, quiero Entretener a ese señor Viejo cachondo De ahí Y qué hago con este ¡Ah! Que no sé qué hacer con todo esto ¿En serio no lo he escuchado? ¿Hace que choque contra... no sé? Ya estás sordo, tío Esa última estrategia ¿En serio? ¿En serio? Sí, he esquivado Igualmente, es que no, no, no No sabía cómo librarme de ellos dos O sea, qué asco Además, ¿cómo hago que librarme de dos, tío? ¿En serio? Vale, ahora sí Vale También es que no he visto dónde se expanda pájaros, tío Ahora tenemos que cruzar esa puerta ¿Qué es el ruido? Venga Silencio, amigos ¿Cómo que qué camino? ¿Yo qué sé? Venga, niño No, 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 no Venga Oh, Dios mío, me estoy poniendo nervioso Intento correr No sé Puede salir de ese puero ¿En serio? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No le damos a la piedra No, no. Dios mío, que asco de pueblo, que asco de pueblo. Un poco de Uses Máquina, pero bueno, en fin, diríamos, he venido aquí primero, casi. La quedé allá y punto. Dear Noon. Oh, mi nombre es Clairví. En Amicia, y esto es Hugo. Diga gracias, Hugo. Que digas gracias. Gracias. Clairví, ¿qué está pasando aquí? La... la plaga. Tienes tantos personas muertas. Y esos aún vivos. Pero... ¿Dónde están tus padres? Un poco ocupados, ocupar, ocupar, ocupar. En casa, ellos están esperando por nosotros. Sí, sí, y... Estamos buscando un doctor, Laurentiis. Un doctor, tal vez. Un hombre vino y ayudó a la hospedad. Ya. Creo que la entiendo. ¿Qué? ¿Qué? No se han visto recientemente. No hay nadie más cerca de la iglesia. No hay nadie más cerca de la iglesia. Es todo lo que tenemos. Tenemos que ir a ver. Pero no hay nadie más cerca de ti en ese estado. Vámonos. Vámonos. Vámonos nuevos cintas de la iglesia. Y sientas libre de usar el trabajo. En el próximo cuarto, para tus repelers. ¿Sí? Qué maja la señora. En un pueblo lleno de seres sin mundos. En fin. Gracias. Serías muy amable por su parte si hago así. ¿Es este el taller? 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 Es decir, no creo. Vamos a echarme un pequeño vistazo. O sea, que no sea. Alien. Yo creo que aquí no está. Tiene que estar por aquí. En alguna parte. ¿Dónde está el cuero? En fin. Ni idea. Lo que pasa es que si reviso un poco todo. Todo. La parte de arriba también podría revisarla. A ver si hay algo interesante. A ver si hay algo que hay aquí. No hay nada. No. No. ¿Y aquí? A ver si. Bueno. Esta es la de la ropa. No sé. No sé por qué me pone espacio. ¿Para subirme encima? Una cama. ¿Ahora que existe la señora? Incense. La misma que la madre usaba. Ay madre. Que está muerta mi madre. Se me olvida. ¿Y por qué nos ha abierto la señora? Para comer nuestra carne. ¿Yam, yam, yam, yam? Nada. Es roma. Vale. No está aquí. Es hasta ahora afuera. Supongo. Una parte del planeta, claro. Es que encuentro algo. Vale. ¿Aquí no? ¿Tiene que estar por aquí? O sea, en alguna parte. No sé. No sé. ¿Dónde está? El cuero, tío. ¿Qué? Ah, está aquí. Ok. Cuero 1-8. ¿Y qué? ¿Me pongo aquí a trabajar? ¿Y qué? Ah. Puedo hacer un furrón, un bolsillo, una bolsa de munición he aprendido y equipo. Ostras, está chulo. Todo como de las dos fastos, ¿no? Ah. Tengo que ir y gracias a Chloe. Ah. Está chulo. Está, me mola, mola. Me mola mucho. Ah. ¿Y eso? Es mucho mejor. Gracias, Chloe. Gracias por todo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Shh! ¡Shh! ¡What on earth are you doing?! ¡Put that manet down! ¡Are you stupid o what?! ¡I am not stupid! ¡Don't shout! ¡Children! ¡That's enough noise! ¡I want to see mommy! ¡Shut up! ¡You're going to get us killed! ¡Mommy will protect us! ¡Si pero no está aquí! ¡I want to see mommy! ¡Ay dios! ¡Date Hugo! ¡You'll never see her again! ¡Poor daddy! ¡Amicia! ¡You're lying! ¡They were killed at the house! ¡Both of them! ¡So shut up! ¡Lying! ¡Lying! ¡I hate you! ¡No! ¡Ay, no! ¡Niño es tonto! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Y cómo? ¡Ah vale! ¡Happyíble! ¿Dónde está Udo? ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido el niño? ¿Se ha ido por aquí? Niño de mierda, qué asco Niño de mierda Encima no puedo pasar por aquí, qué asco Sí, sí, muy bien ¿Dónde está el espacio? ¿Dónde está el espacio? A ver, ¿se me hace? Menos te he dado a la cabeza Ay Dios, este niño es tonto. No, lo siguiente es gilip-memo. ¿Qué hago con él? No, 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 no. No, 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 no. A ver, súate, joder. Que no sé por qué... ¡Para tan lento, coño, en mi vida de Dios! Ah, ¿algún problema? Ay, Dios, joder Qué linditud de ordenador, Dios Joder Dios, qué asco de ordenador, Dios Pero por qué no No va, tío Cuándo tengo que bajar el rate O sea, ¿cuándo tengo que bajar de esto? DTT gráfico para que vaya en plan Mientras grabo, Dios, qué asco Ay, Dios Pone nervioso en plan Que vaya tan... otra vez al 50% Dios Sí, sí, porque hasta que Seguí de las huevecitas No ir Tío, ¿qué asco? Ah, quick Please, no I don't want to Let us go Too late There's no escape Sooner or later Ya, 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 ya Vale, tengo que dar En una parte específica Vale, vale Venga, coño Pero si estoy puntando en la cabeza Necesito piedras Necesito piedras Vale, ya está Tengo las piedras llenas A no ser que falle Ah, vale Me mata Coño, pero si he dado el espacio Puedo esquivar Si, si con cada espacio Esquiva la niña Otra vez Afrentarme al niño Este de mierda De con Con juguetes nuevos ¿Ves? Me puso Espacio para esquivar ¿Qué? ¿Todo bien? Necesito ¿Cuántas piedras he cogido? Hija He escogido una A ver ¿Cuántas veces tengo Que darle? Porque tengo curiosidad No 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 si, eso seguro no ok Pero con donde tengo que darle A ver A ver Ah Estoy muy descontrolado Venga Pero sal de aquí niña de mierda Tenía que hacerlo O eso me mataba Era debido a muerte La guerra todo vale Me está dando un yunque En el corazón Joder Ya se entré Madre mía Madre mía Que castigo Nunca mejor dicho Es que Y yo me estaba doliendo Y aquí sentí tanto esquivar En plan Me estaba dolendo los dedos Yo no sabía ni que hacer Porque no sabía ni por donde esquivar Y encima Y encima es que estaba mediano Frustrado En fin Que voy a tener que editar Mucho La cosa es que se pone muy interesante De una piedra Dudo que esté muerto O sea, no puedes O sea, puedes matar a una persona De un pedrazo, pero, joder Menuda fuerza tiene que tener a Misia Ay, Dios mío Bueno, yo creo que A ver, ¿cuántos minutos llevo en este? Eh, 36 minutos Y lo que vaya a editar del otro Un poco así Estará muy baja definición Lo sé Lo sé, pero es que no iba una cosa Voy a poner muy pocos clips Lo siento mucho Que vaya a tener que en plan Cortarlo Y tener que en plan dividirlo O sea, bueno Esto está dividido Y tener que Casi ponerlo muy baja definición Porque es que No, no, no No voy a pagar por Si me dar Buena definición Y no me pagáis Ni una puñeta de la mierda ¿Dónde luego recupero el dinero? O sea No Eh Pero eso Eh Que Yo creo que con esto Una lucha Casi A muerte Nunca mejor dicho Porque me ha matado una vez En fin Yo creo que con esto Lo dejo Con el castigo Que hay Lo dejo Muchas gracias Por ver el video Como siempre Y Gracias a todos Por No sé Por ver Esta serie Que Con cuatro likes Igualmente Es bastante Para un youtuber de mierda Que soy yo Pues En serio Muchas gracias Espero que tenga Siguiendo Teniendo ese apoyo Que ha tenido el primer capítulo O los siguientes También estaría muy bien Que tuviera Más o menos Aunque sea El mismo apoyo En serio Muchas gracias Nos vemos en el siguiente video